Quiero mostrarte este video, pero no sé si consideres que es algo divertido ¡Ja! Es algo muy inusual para que el elfo de la música haga pitupú que quiera decir Esto no es real, es como un tipo de video donde las personas utilizan ciertos personajes para hacer cosas extrañas ¡Ey! ¡Miren! Capget, cállate el hocico, vas a disparar a la vieja ¿Qué? ¿Pero tú? ¡Eres un hijo de rebelde! ¡Puta, lo sabes!